amigos míos bienvenidos a un nuevo vídeo como están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo más fíjense que el día de hoy vamos a ir a visitar creo que son dos acuarios dos acuarios creo que son son los acuarios de abril y parece ser parece ser que el principal problema de estos acuarios es que se le mueren los peces entonces pues llegó la hora de ir checar sus acuarios me comenta abril que corales no tiene problemas se le han dado muy bien el problema han sido los peces que siempre se le mueren entonces explicarle más o menos cómo está esta onda de de los peces en esto de los acuarios así es que por favor acompáñenme a ver de los acuarios de abril no 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 y bueno ahora sí ya estamos aquí con abril abril e iván y ese nombre iba al amor de dios pues ya estuvimos platicando un buen de rato ya ya les expliqué platíquenle a la gente cuál es el principal problema ok bueno el principal problema que tuvimos aquí o que seguimos teniendo es que bueno los corales se nos están dando bien pero los peces no se ha sido todo un fracaso el meter peces se nos enfermaron de itch este simplemente aparecían muertos al día siguiente uno que otro si llegó a durar algunos payasitos pero entre el saber y no y el desconocimiento en los tratamientos y demás este pues de adictar cobre metronidazol y todo pues yo me imagino que en dosis que no son las correctas pues si ya hemos tenido pues muchas bajas no y sobre todo en el intento de tener dos peces cirujano azul pues ahí se nos fueron tampoco le traje también ya te expliqué todo como todos los errores que hemos estado cometiendo y lo difícil que es que no se enfermen los peces porque ya les platiqué todo el proceso que tiene que llevar un pez para llegar hasta tu pecera cuáles son los que te recomiendo que compres cuáles evitar por completo ya tienen un panorama más amplio de que no te lo habían explicado en ningún lado esta es tu pecerita de cuarentena si igual les comenté que era muy pequeña que por lo menos una de 60 80 litros sería lo ideal pero yo creo que eso ya no importa porque vamos a brincar a esta de acá es a cuántos litros es esta pecera es aproximadamente de 330 litros es en el 90 por 60 por 60 y en el son más o menos son 80 litros el son que ahorita lo vamos a enseñar ya aquí ya puedes meter otro tipo de peces y ya vimos qué es lo que vamos a hacer porque ésta se va a quedar de cuarentena por un tiempo porque piensas pasar todos tus corales que en su mayoría son eufilias si se te han dado bien las eufilias si ya vi entonces todas estas van a ir al tanque grande y éste se va a quedar como cuarentena que es lo que mejor podemos hacer como te digo ya te expliqué los los peces lo complicado que es tratarlos y que no sólo que no se enfermen y ahorita tu pecera está llena de itch aunque no lo veas el itch puede venir en un plug de un coral en la grava en la piedra ahí se queda albergado el itch ahorita tú ya no lo ves y luego metes un pez nuevo que trae un nivel de estrés muy grande sus defensas no son tan fuertes como deberían de ser y el itch lo tapiza pero en cuestión de horas te ha pasado si con el último cirujano azul lo de inmediato al siguiente día y luego un cirujano azul que son los que es súper difícil son muy bonitos pero hay veces que debemos evitar y ya les digo eviten comprar peces complicados pero desafortunadamente los seguimos comprando y mientras nosotros sigamos comprando esos peces no los van a seguir trayendo es que sí también es porque falta mucho como decir información entonces cuando vas empezando pues si obviamente cometen los los errores que pues son de ese tipo o sea como no no saber de las especies y o sea compras lo que te recomiendan y pues sin sin saber exactamente pero pues aquí ya eso ya por eso vean los vídeos o háblenme si puede entonces pues ya vimos eso cómo vamos a tratar de evitar en la mayoría de lo posible que se nos mueran los peces ya les dije que peces comprar para minimizar el riesgo de que se enfermen tan fácil y que se mueran tan fácil si el riesgo siempre va a existir pero si lo podemos minimizar muchísimo y para que no se desmoralicen porque es muy triste comprar peces que te gustan mucho inviertes 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 y no se te dan las cosas creo que están muy a tiempo de rectificar muchas cosas y responsables y les digo dos veces más que compren y que no se les dan la gente acaba tirando la toalla y dice no sabes que ya gasto a lo tonto no se me dan las cosas si este esfuerzo de poner un acuario más grande que mis papás de hecho cuando lo vieron yo solo les dije es una pecera más grande y ellos así como de bueno una pecera más grande y realmente se abrieron la puerta no te dijo tu papá no pues si ya quieres saca la litera y ya vámonos todos no pero aquí aquí van bien lo único que notamos fue el experimento de iván verdad aquí miren el experimento de iván su reactor de fósforo el acuario se está ciclando y ya le metió fósforo para ver qué sucedía no pero su sifón lo hizo reactor que tal el ingenio mexicano aquí ya te expliqué más o menos también lo que tenemos que hacer yo retiraría el calcetín ya te expliqué por qué lo explicado en muchos de mis vídeos los canutillos pues no están hechos especialmente para acuarios marinos son más para agua dulce pero mira ya los metiste ya están ciclándose ahí déjalos no pasa nada pero hay mucho mejor material filtrante para el acuario marino que unos canutillos pero eso ya te digo no importa ya te expliqué exactamente cómo funciona el filtro uv para que luego no te saques de onda porque luego qué tal si metías un pez y se te enfermaba y decías pero si tengo un filtro uv ya te expliqué por qué y cómo funciona para que ya estés más informado sobre ese tema y tienes tu algiscrover que igual decías que tenías la inquietud de que no se acaba nada de alga no ya que se lleva dos semanas ya hace ratito lo cheque y nada más una esquinita pues tenía pero es lo que te decía tiene lleva tres semanas de ciclado el acuario entonces ahorita no vas a ver eso hasta que tengas una carga biológica importante en el acuario lo que vas a empezar a ver alga en la malla del algiscrover mientras ahorita ahorita no ahorita no va a pasar eso y ya después vamos a limpiar aquí y es para el auto rellenado no si entonces aquí todo va bien también ya te dije que hay que nivelarla porque está un poquito desnivelada y sobre todo que tienes la facilidad de que en la base hay unas tuercas y sería muy fácil sólo levantar el frente para que haga esto esto lo que tienes que hacer y en un futuro dicen que van a meter otra hidra porque si hace falta tienen la h 26 y necesitarían otra para abarcar todo el acuario sobre todo por las eufilias pero entonces ya hicimos pruebas ya les expliqué la mayoría de las cosas de las que tienen que sirve que no las que nos recomendamos las que te recomendé cómo vas a empezar a suministrar en la alcalinidad que es lo más importante ahorita eso es lo que nos vamos a fijar ahorita en la alcalinidad sobre todo por tus eufilias ya después nos metemos en broncas de magnesio y calcio pero vamos a estar en contacto constante cualquier duda me mandas mensaje y lo resolvemos luego luego ahorita vamos a evitar los cambios de agua como te digo dos semanas sobre todo para ver cuánto es lo que está consumiendo los coralitos perfecto ya hicimos los test también ya tenemos apuntado cuánto tiene de calcio alcalinidad está el primer registro exactamente y pues qué más pues con paciencia no con los peces y bueno pues con todo aquí todo es de paciencia todos estos igual hay que mudarlos allá así lo que te dije que cuando empiezas a mudar primero uno primero uno y a ver qué tal le cae exactamente como que el menos delicado podría ser a ver a ver este a los polipo estrellas exacto muy bien estos ya les ya te expliqué estos también los solecitos porque dices que se estaban muriendo no nada más el de acá porque fue con el primero que nos entregaron esta pecera pues obviamente ya lo que hablamos es que no ven a oye que diles platícales que te entregaron tu kit completo con tu agua añeja sí fue de las que caí en el en el viejo truco la vieja confiable de que kit arma tu propio acuario ya trae tu agua que ya está madura que este coralito este pececito y es bien fácil lo único que tú tienes que hacer es regresar y comprarme el agua y otra vez la rellenas y así no vas a tener ningún problema que una persona tenía un letrero que decía agua de que de cien a no agua de 45 años pero de madurez 20 pesos el litro agua madura de 45 años y también hay quien te quien te dice este no pues lo que necesitas es bacteria yo te vendo de mi agua la bacteria un bote de medio litro en fíjate no más bacteria en el agua como si estuvieran ahí nadando de vacaciones entonces como que ya pasamos por todo eso pero en realidad pues sí es muy apasionante el hobby y pues queremos ser mejores pues qué bueno que decidieron hablarme y ya se dieron cuenta de un montón de cosas que sí porque aparte fue muy curioso que cuando nosotros estábamos comprando ahí en la tienda en la cuatienda estábamos en la cuatienda este ya yo ya había visto tus vídeos y de repente alguien me dice si no lo compres y yo a exactamente yo estaba recargado en la puerta y agarraron un test y ya lo iban a comprar y dije si no lo necesitas ni lo compre y dijiste y este pinche chismoso quién es jajaja ya dije ah es pepe de youtube si ahí les di mi número les dije cualquier cosa que necesiten porque si vi que iban a comprar un kit les ahorré mil pesos ese día muy novatos es que somos novatos sí porque iban a comprar un test para amonia y nitritos para el ciclado y dije no eso no lo compren sí no lo necesitan yo sí recomendaría a todos es que pues antes de adquirir peceras armadas como esta se informen bien de todo lo que conlleva porque porque si no pues puedes cometer muchos errores sin formarte bien donde puedas donde puedas agarrar la información y ya para ir a la segura justo a lo que sabes que vas a comprar y que ahí no te chorén o que te inventen cosas o y te acaben vendiendo algo que ni necesitas porque como te digo ese día te ibas a llevar un test de mil pesos son 50 dólares y que ya ni lo ibas a utilizar sí como alguna de las cosas que tuvimos por aquí el problema de lo que estaba aquí el principal era que estabas dosificando sin hacer test y es lo que te expliqué no puedes dosificar nada así así por ejemplo esa la pluma de medición la compramos por recomendación porque es porque si no lleva un refractómetro y la diferencia era mínima les dije si van a gastar en un buen aparato para medir la sal pues vale la pena invertir 500 600 pesos más y te llevas algo mejor y por eso decidieron comprar la pluma ese de aqua forest que ya nos dijiste que pues es material filtrante es como el filtrante y pues nada más es la marca no exactamente entonces así varios tips que pues ya podemos aplicar y lo de los aminoácidos también ir aprendiendo porque obviamente yo supongo que vamos a seguir cometiendo errores porque yo lo sigo cometiendo así es que ni se preocupen ya no tan graves pero si lo seguimos cometiendo y pues bueno a grandes rasgos eso es lo que quería enseñarle a la gente y por qué me habían llamado no el principal problema era lo de los peces que se enferman ya les expliqué la bronca de lo que es así es pero con corales también también yo les pondría un 9.5 estamos a un punto 5 para que abran más pero ya medimos y los parámetros y todo está bien entonces es sólo eso ahora poner atención en lo de medir la alcalinidad aprender a dosificar y ya que esté listo el tanque grande vamos a usar esta de cuarentena y ya les dije con qué peces vamos a empezar si sale pues entonces yo me voy porque mi hija sale de la escuela y tengo que ir por ella muchas gracias gracias por su confianza y pues ahorita me despido de la gente amigos pues ahí lo tienen el acuario o los acuarios de abril e iván ya fuimos a despejarles sus dudas estaban muy preocupados pero ya se quedaron más tranquilos y pues un acuario más una visita más y a ustedes agradecerles como siempre que vean mis vídeos se suscriban ten like si les gustó el vídeo compártanlo si no les gustó compártanselo a alguien que les caiga mal pero compartan por el amor de dios mi nombre es pepe naker y nos estaremos viendo en un próximo vídeo ay qué tiene puedo salir con el pan con fuego Sí, pues sí, lo que vamos a ver son las peseras, no, ¿cómo venimos vestidos? Me dice que bailaste.